Lo que ya necesitamos son hechos, necesitamos nuestras llaves, nuestras casas y esperemos que sea un buen regalo de Navidad. Dicho y casi hecho, los afectados de San Sebastián de los Reyes, por el embargo a la promotora esfinge de los terrenos en el barrio de Tempranales en los que se levantan sus viviendas, han cumplido su mayor deseo, pasar la primera Navidad en sus casas. Pues imagínate, una ilusión tremenda. La suya ha sido una lucha de varios años. Ya casi cinco desde que nos tocó la vivienda en el sorteo. Después hubo un retraso de dos años para construir. Este año, en enero, nos subieron el precio del módulo, cuando ya supuestamente iba a ser de 1474 nos subieron a 1678. Y finalmente, cuando iban a escriturar un embargo preventivo de Ibercaja sobre la obra construida y acabada para satisfacer parte de la deuda que la promotora esfinge tiene contraída con esta entidad por otra operación inmobiliaria ajena a la de San Sebastián de los Reyes. Y además, el problema es que el día 21 parecía que los mayas nos iban a destruir el mundo. No se ha acabado el mundo y menos mal, porque desde el pasado 11 de diciembre, estas 78 familias tienen casa. Además, tenemos una buena noticia que ayer, bueno, que nos dijeron un poquito antes, que el 26 ya habían quitado el embargo sobre la nota simple de las viviendas. Con lo cual, la gente que no se subrugaba a la hipoteca de Bankia, y las tenía la hipoteca concedida con otras entidades bancarias, ya podía escriturar. Con lo cual, ya pues era la guinda del pastel que faltaba. El acuerdo entre Ibercaja, Bankia y la promotora esfinge se alcanzó con la mediación en el conflicto del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que tras aprobar en el Pleno Ordinario de noviembre una declaración institucional firmada por todos los grupos políticos con representación municipal, se personó a través del alcalde, Manuel Ángel Fernández, y del concejal de urbanismo, Raúl Terrón, en la sede que Ibercaja tiene en Madrid, para tratar de acercar a las partes y que alcanzaran un acuerdo para acabar con el perjuicio económico y personal que la situación estaba causando a las 78 familias afectadas. Es un conjunto de todo. Las manifestaciones, el apoyo del Ayuntamiento, las redes sociales que también nos hemos movido por todo, el apoyo vuestro audiovisual, mediático. Para mí lo más bonito fue cuando todas las fuerzas políticas se unieron bajo un mismo grupo y ponerse todos bajo la misma bandera por los vecinos, que se supone que es lo que tiene que ser. Pues eso, a lo mejor te hace creer un poco más en la política. Igual no, ¿sabes? Pero es bonito. Es bonito sobre todo. Con el levantamiento del embargo a principios de diciembre, estas 78 familias han recibido las llaves de sus casas y han podido pasar en ellas de alguna manera sus primeras Navidades. Hay gente que directamente ya tenía los muebles comprados, tenía todo comprado y había tenido que comprar, alquilar sitios para meter todos sus muebles y esperar mientras paga ese alquiler. Nosotros el problema es que no hemos mirado absolutamente nada y ahora estamos mirando todo de prisa y corriendo en plan de vamos, vamos, corre, corre. ¿En cuánto tiempo calculas tú que esto no estará vivo al 100%? Al 100% calculo para febrero. Febrero, marzo, sí, algo así. Y también han logrado no tener que hacer frente, tras una histórica lucha que se remonta a casi cinco años atrás, a una penalización y a la entrada en vigor del nuevo tipo impositivo que grabará este tipo de viviendas desde el próximo 1 de enero. Pero vamos, el mejor extra de todos. La casita, joder. Por delante una casa que amueblar y una nueva vida que construir en ella. Y también deseos de año nuevo que comparten con todos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Supongo que sería esperanza. La esperanza es lo último que se debe perder. Y sin esperanza no hay nada. Porque una vez que has tirado la toalla y has perdido la esperanza, ya todo va a cuesta abajo. Supongo que el deseo sí sería esperanza. Y más fortuna, por favor, más fortuna. Gracias. 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 Gracias.